Mi amor, mi momento favorito es cuando me encuentro contigo, entre tus brazos mi amor. Cariño, quiero viajar a un lugar para que nunca regrese y quedarme allí para siempre. Y sabes que este país, este lugar es tu corazón. Mi reina, no puedo decir cuántos días y días pienso en ti, o todo el tiempo, o todos los días quiero ser sincero contigo. Te pienso las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, sin ti no soy más que una noche oscura. Te amo y no dejo de pensar en ti, mi amor.